¡Suscríbete al canal! ¿Ah, sí? ¿De veras? Sí, sí. Es una buena noticia. Gracias, gracias. ¿Será artista? No, es senadora. Marcela, ¿cómo vamos con las reformas que se han hecho? Tú que has estado muy activa. Bueno, pues el Senado y la Cámara de Diputados, es decir, el Congreso de la Unión ha cumplido recientemente con lo que es la transformación de México. México se está transformando y el mundo lo constata, ya no solo en el Foro de Davos, sino donde hemos ido en materia de relaciones internacionales en países donde hemos estado. Recientemente acabo de llegar de la India, fíjate, y hasta allá en la India me dice, oye, ¿cómo le han hecho para ponerse de acuerdo? ¿Qué figura utilizaron para unir y convocar a las fuerzas políticas y lograr reformas estructurales, reformas transformadoras? Y le dije, bueno, pues la gran convocatoria del señor presidente del Gabinete de la República y por supuesto en la voluntad política de todos los institutos políticos, sobre todo en la mayoría de las reformas. En la energética, pues no todos los institutos políticos fueron con nosotros, pero sí logramos construir una mayoría estable. El secreto de esto es ceder. En las negociaciones, no todo el que gana, gana todo, no todo el que pierde, pierde todo. Es decir, siempre alguien tiene que ceder, alguien tiene que poner de su parte y siempre los que estamos negociando nos ponemos en los zapatos de los demás. Una estrategia de ajedrez, desde su inicio, cuando el pacto que inicia este gobierno, el pacto por México y el pacto por México que ahorita ya se ve un poco de caído, trunco, como que se quiere hacer un lado después de toda la reforma. No es de que se quede ni de caído ni trunco. El pacto por México fue un éxito, se cristalizó con la voluntad política. Creo que se puede replantear de nuevamente un pacto recargado, reforma un reloj para algunas otras cosas, como puede ser las leyes secundarias, como puede ser también algunos otros avances que se vayan a requerir en otros temas. El tema educativo sigue también teniendo que profundizar en ese tema. Tenemos que conseguir pasar del dicho al hecho, es decir, del enunciado, de la letra, de la ley a la práctica diaria. ¿Y qué queremos hacer? ¿Qué queremos? Queremos un capital humano fuerte, un capital humano mexicano que pueda generar todos los impulsos necesarios para transformar más rápido al país. Hubieron dos reformas muy polémicas, la hacendaria y la del petróleo, o sea, la energética. Así es. Esto conlleva a un costo político, porque a la gente le tienes que decir, no solamente reformar, sino también, ¿cómo queda el bolsillo del ciudadano? Yo creo que las reformas ya se hicieron. Las reformas están ya en la opinión pública, en los cafés, en los institutos, en los colegios, en todas partes, entre el medio del periodismo. Bueno, ahora vuelvo a lo mismo, del hecho al hecho, o sea, vamos a decir, del dicho al hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí está la ley, ahora tiene que generar los beneficios, y esa cancha está en la pelota del gobierno de la República, y tendrán que dar resultados rápidos, ya lo saben ellos, ese es el desafío que tienen, dar resultados muy rápidos, para que se pueda traducir en el beneficio de los bolsillos de todos los mexicanos. Que los jóvenes tengan oportunidades, que las mujeres puedan tener acceso a la igualdad de oportunidades, no nada más los caballeros, ¿verdad? Y que haya más trabajo para todos. Y aquí en el punto de vista de Mérida, pues yo nada más antes de que me lo pregunte, se los quiero decir, estoy muy contenta, estoy feliz de estar aquí. Es un gran estado de Yucatán, es una gran ciudad de Mérida, está limpia, la gente es elegante, y sobre todo creo que aquí, aquí en Mérida, aquí en Yucatán se puede potenciar este maravilloso estado como una gran potencia turística. Creo que por ahí va encaminado el de las acciones del gobierno del estado, felicito al gobernador por eso, felicito también a su clase política, de todos los partidos por eso, y yo creo que cuentan ustedes con una gran infraestructura, con una cosa maravillosa, que es lo que los caracteriza. ¡Gracias!